En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa rezando los laudes del jueves, página 56. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora y al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo remeteréis contra un hombre, todos juntos, para derribarlo, como a una pared que cede o a una tapia ruidosa? Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? ¿Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre? Y, sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que os impusieron? ¿Cumplís la ley soberana que enuncia la Escritura? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente. Pero si mostráis favoritismos, cometéis un pecado y la ley prueba vuestro delito. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad entonces Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Jesús hace una encuesta entre sus discípulos que a su vez, supongo que de oídas o preguntando, habían investigado qué decía la gente de Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa encuesta también la podemos hacer nosotros, ¿no? Unos dirán, un gran profeta, un gran personaje histórico, a la altura de otros, bueno, filósofos políticos, hombres santos, uno más. Otros incluso dirán, uno menos, porque de todo hay, bueno, ¿quién dice la gente? De todo tipo de opiniones. Pero lo que a Jesús le importa es que piensan de él sus seguidores. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esa es una pregunta personal. El vosotros, lo emplea nuestro Señor porque va referido a todos. No estaba hablando con uno solo, sino con todos los apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Y esa es una pregunta que tenemos que contestar cada uno. ¿Quién es Jesús para mí? Y además solo hay una respuesta posible, una respuesta correcta posible. Jesús, Jesús, tú eres mi salvador. Esta es la respuesta. Tú eres mi salvador. Tú eres el que ha salvado mi vida. El que salvas mi vida aquí, aquí, ahora. Yo te experimento como mi salvador. Me he encontrado contigo y mi vida es distinta. Tú eres mi salvador. Y tú eres mi salvador porque eres Dios. Si no, no serías mi salvador. Y eres mi salvador porque te has hecho hombre. Has compartido todo lo que tenemos los hombres. Eres mi salvador porque has derramado tu sangre por mí. Tú eres mi salvador. Sin ti mi vida no sería igual. Aquí en la tierra y además eres mi salvador porque con tu resurrección me has abierto las puertas del cielo. Eres mi salvador. Esta es la experiencia que cada católico tiene que hacer. Es una experiencia porque notamos esto en nuestra vida cotidiana y además es un acto de fe porque la salvación está ya pero todavía no está completa. Está ya aquí ahora en cada momento pero aún no está completa. No solo porque nos falta todavía algo de vida aquí en la tierra sino porque nos falta lo más importante de la vida que es la vida eterna. Tú eres Señor, mi salvador. Hasta aquí todo muy bien. Pedro contesta estupendamente lo contesta de aquella manera y que podía contestar en ese momento aún faltaba tiempo para la muerte del Señor y para la venida del Espíritu Santo. Le dice Pedro tú eres el Mesías. En este texto no viene la respuesta que le da Jesús. Ante esta respuesta le dice Jesús y yo te digo tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, hasta aquí perfectamente. Y Jesús empieza a hablarles de que esa salvación no tiene más remedio que pasar por la cruz. Él tiene que derramar su sangre. Él tiene que mostrar su amor. Él tiene que ofrecerse en sacrificio. Él tiene que ser el cordero inocente que quita el pecado del mundo. Y empieza a decírselo porque tiene que prepararles para el escándalo de la cruz. El hijo del hombre tiene que ser crucificado. Y Pedro responde como seguramente desde luego yo habría respondido. responde diciéndolo eso no puede pasarte. Olvídate. Si eres nuestro salvador no puede ser al precio de tu muerte y de tu tortura. No puede ser. Hay que encontrar otra manera. No puede pasarte. Yo no quiero que tú mueras. Yo no quiero que tú sufras. Porque te quiero no quiero que tú sufras. Creo que es una respuesta muy humana. y posiblemente una respuesta nacida de un amor profundo y serio. Y sin embargo Jesús que acaba de nombrarle su sucesor tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. De repente le dice tú eres Satanás. ¿Pero cómo? Tú eres Pedro tú eres Satanás. Tú eres mi sucesor apártate de mí Satanás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Pedro llevado del amor ¿eh? Llevado del amor Pedro le ha dicho que no debe subir a la cruz. Él sabe que tiene que pagar su precio. la redención implica crucifixión. Él lo sabe y está dispuesto y quiere que le ayudemos a pagar ese precio no que le separemos de ese precio. Y Pedro llevado por un amor muy humano y por eso le dice Jesús tú piensas como los hombres. En este caso habría que decir incluso como los buenos hombres pero no piensas como Dios apártate de mí Satanás. Traduzcamos a nuestra situación. Primero muchos hoy en la iglesia niegan o no afirman que Jesucristo es Dios. Por supuesto lo que piensa la gente a mí me trae sin cuidado. Pero dentro de la iglesia muchos niegan que Jesucristo sea Dios y lo niegan ya explícitamente o lo niegan implícitamente diciendo que su mensaje tiene que ser cambiado porque ya no es moderno. Si es Dios su mensaje no pasa nunca el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán. Pero aparte de eso otros quizá porque niegan la divinidad de Jesús o porque sin negarla es como si no lo fuera el Señor niegan que haya que pasar por la cruz y te dicen dicen a los fieles huye tienes un problema huye es exactamente lo que le dice San Pedro a Jesús y se lo dice por amor huye 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 San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte ante la eutanasia ante el aborto matar matar yo creo que vivimos en la cultura de la huida ante los problemas huir huir una huida sangrienta aborto eutanasia o una huida como pasa tantas veces con el divorcio una huida cobarde con esto no quiero decir que no haya situaciones que la iglesia por supuesto admite en que el divorcio sea imprescindible porque por ejemplo hay violencia o cualquier otra cosa esto la iglesia lo ha admitido siempre la ha admitido siempre la separación y en casos extremos ha admitido incluso el divorcio lo que no ha admitido es el nuevo matrimonio si no ha habido previamente nulidad matrimonial pero en cualquier caso esas serán situaciones que existen por desgracia pero son situaciones extremas lo que nos está vendiendo la sociedad es la huida delante de un problema marchate y lo están diciendo aparentemente con buenas intenciones ¿no? hay que matar a esta persona este anciano este niño hay que matarle ya no tiene calidad de vida no tiene calidad de vida por su bien hay que matarle oye ayúdele usted a vivir sin dolor la iglesia habla por ejemplo de los cuidados paliativos en los enfermos muy graves terminales ayúdele usted a vivir sin dolor dele la medicación que haga falta dele usted cariño que es lo que más necesita no le deje solo en el hospital o en el ancianato ayúdele usted pero no le mate por eso nosotros preguntados por Jesús le decimos tú eres Dios y eso significa que tus palabras son intocables y sé que tú tienes que subir a la cruz sé que tú has subido a la cruz y te doy las gracias porque lo hiciste no hubo otra manera posiblemente no lo sé lo hiciste te doy las gracias y sé que yo tengo que también que subir a mi cruz y tengo que subir a mi cruz todos los días cargar con mi cruz la que sea todos los días por agradecimiento a ti que has subido a tu cruz por mi lo que pedimos los católicos es que pase de nosotros este cáliz si es posible y si no es posible los católicos lo que pedimos es que el Señor nos dé la fuerza no quiero huir quiero que me des tú la fuerza Señor para subir a la cruz como tú subiste a la tuya tú lo hiciste por amor a mi yo quiero hacerlo por amor a ti que así sea por la santa iglesia de Dios por el santo padre roguemos al Señor por la paz para que termine la persecución que sufren los cristianos roguemos al Señor por los enfermos los que no tienen trabajo las familias rotas roguemos al Señor por nosotros para que con la ayuda de Dios seamos capaces cada día de abrazar nuestra cruz roguemos al Señor acoge Dios todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea Señor orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor que esta población nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer hacer esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia le pedimos que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de elena y emilia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos lo que Dios pone encima de la mesa sus cartas son su cuerpo entregado y su sangre derramada por amor cada vez que nosotros tenemos cruces cada día de las que sean pensemos en esto por mucho que suframos por muy duro que sea nunca es tan duro como lo que él pasó por nosotros por eso le damos gracias a Dios Padre que ha permitido la muerte de su hijo para salvarnos le damos gracias y le pedimos que nos dé la fuerza para amarle como él nos amó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos unos a otros la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar no soy digno ¡Gracias! 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 Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, doluzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle del ángel más. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.